Te invito a recordarles buenos momentos, a dejar los malos a un lado, a sentarnos frente al mar sabiendo que hay muchas cosas que hemos hecho mal, y simplemente dejarlas ir. A decirnos todo o a decirnos nada, a mirarnos a los ojos, a tomarnos de las manos y por un momento olvidarnos de todo, de mí, de ti, de nosotros, del mundo. A dejarnos llevar, a dejarnos ir y por un instante pretendernos dejar de existir. Y así, te invito a contemplar un atardecer más. ¿Aceptas?